Y señores, chicas y chicos, amigos y amigas, tengo el placer de presentarles el show de Roberto. Pero no, 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 compaginador de Trelew, ¿a vos te parece que voy a presentar a un icono pop con este tono? No, sigo, ¿eh? Con ustedes, el show de Roberto, de Roberto Oviedo, un famosísimo conductor que hace más de 20 años viene alegrándole la vida al pueblo formoseño. Lo mejor es que este programa no se hace en un estudio de televisión, sino en plena vía pública. Una vez vinieron a Buenos Aires y lo grabaron en la peatonal Florida. Este con ustedes es Primavera. Bueno, Roberto, queremos decir a todas esas gentes del interior que quieran contratar al grupo. No, no se preocupen, igual no se perdieron nada. Lo más grosso de la noche viene ahora. Un fuerte aplauso para un conjunto de chicos de la Peña San Antonio que... Un fuerte aplauso pedí. Vamos con un temita. Que los chicos de Peña San Antonio, un fuerte aplauso para ellos. ¿Tú no la música, señor director? ¿Tú no la música, señor director? El show de Roberto Oviedo, además de musicales en vivo y hermosuras que bailan con un ritmo envidiable, también hay sorteos buenísimos. Tenemos muchos regalos. Por empezar vamos a comenzar con las gaseosas, ¿eh? Vamos con 10 gaseosas, o 10 pares de gaseosas, aquí con el numerito lo que tenga, rápidamente venir aquí para retirar. Vamos ya. 271. 277. Además tiene varios sabores, cola naranja, lima limón. 227. Vamos a seguir más rápidamente. Colosinas, paisandú, vinos, piñas, tocaso. 267. Lo que tengan los numeritos les vamos a pedir que vengan. Afortunadas noches, señor Rata. ¡Fericitaciones! ¡El 8! Porque están fresquitas las gaseosas. ¿Tenemos un numerito? ¿Eh? A ver, ahí está. Bueno, ya tenemos una gaseosa. Vamos ayudando. ¡Chicos! ¡Hay gaseosas fresquitas para todos! ¡Vamos! ¡A buscar las gaseosas! Nos sorteamos tres gaseosas y yo tres voy a regalar entre los chicos que están allí que no se muevan. El que se mueve no le doy. Yo veo que uno se levanta y ya no. No, se mueve no. Dijimos que el que no se levantaba. No, no. Se levanta no. ¡Se levanta tú! No, no le doy más porque se levantan. Igual no se crean que su público lo burla y que Roberto es un pobre víctima. Miren la delirada que le pegó a esta pobre señora que estaba en la tribuna. Vamos a buscar hincha de boca, hincha de río. Vamos a hacer una recorrida total. Venimos de allá. Seguimos. A ver, ¿quién quiere dar un saludito especial? Señora, usted tiene cara de tener muchos admiradores. ¡Ah! ¡Lo quiero mucho! ¡Guris!